Es parte de los deberes funcionales de cualquier funcionario público y en especial un funcionario público que tiene una tarea tan sensible como ser policía de la provincia de Santa Fe. Usted hacía hincapié en esto, por algo en especial, notó que en algún momento o ustedes tuvieron la sensación que en algún momento no existió el compromiso que debía de parte de la policía? No, para nada. Lo que nosotros creemos es que renovar ese tipo de compromiso, sobre todo en un momento en el cual para la policía es tan simbólico como es el cambio de la conducción en una unidad regional tan importante como la de Rosario, en un momento que me parece que tenemos todos que asumir que es un momento crítico, un momento de muchísima demanda social, un momento de altísima demanda social. ¿Cuál será la duración de las autoridades de la ciudad de Rosario? Teniendo en cuenta que durante un tiempo incluso van a convivir, por ejemplo, lo que es el jefe de policía va a seguir con su cargo de segundo de la provincia. Sí, acá nosotros estamos, lo vamos a evaluar, es una decisión que nosotros hemos tomado y sabemos de la trascendencia que tiene, consideramos que es un hecho que tiene una parte muy grande de simbolismo, pero no, exento de ello, creemos muchísimo en la capacidad del comisario general Raúl Ardiles, el doctor Ardiles ha estado desde que asumió constituido acá de Rosario, por orden del jefe de policía, ha tomado contacto directo de la realidad de Rosario y de su problemática. El comisario Mayor Brucci viene de una experiencia en una unidad regional, conduciendo una unidad regional, una experiencia relativamente corta pero importante y también muy positiva y nosotros creemos que es necesario ese respaldo y ese compromiso del subjefe de policía y del comisario Brucci, que tienen los dos una impronta muy marcada por su capacitación, por su profesión, por su capacidad. Entonces, la duración no está prefijada al día de hoy, será evaluando progresivamente esa asunción del doble cargo de subjefe de policía y a cargo de la unidad regional 2. Bueno, a raíz de todos los cambios anunciados por el Ministro de Seguridad Raúl Lamberto y en relación también a lo que mencionaba Matías Dribet, vamos a compartir la palabra de Raúl Ardiles, que asumió hoy como jefe de la unidad regional 2. Principalmente yo hace 20 días que estoy en la ciudad, ejerciendo el cargo de su jefe de la policía. Bueno, ahora se me agregó este nuevo cargo de jefe de la regional. Nosotros, mi labor principalmente era la de correr atrás de los hechos ya producidos, ahora teniendo la conducción de la regional, vamos a poner énfasis en la prevención y bueno, cuando la prevención no sea suficiente y los hechos ojalá no ocurran ante los eventos graves, vamos a tratar de hacernos en forma presente con el subjefe, en forma personal, para tomar a cargo la conducción del procedimiento. Yo vuelvo a resaltar, quiero resaltar también la calidad de persona del segundo jefe que se ha designado para la regional, venía de cumplir el cargo de jefe en un departamento, iba a ser destinado como jefe a otro departamento y bueno, la jefatura de policía decidirlo, colocarlo como segundo acá, porque se entendió que se necesitaba en este lugar. ¿Cuáles eran los datos principales que tendrá su mandato teniendo en cuenta de que la premisa es prevenir y no terminar corriendo atrás de los hechos? Sí, bueno, nosotros vamos a ser sinceros, yo les puedo asegurar, nos han dado 30 vehículos, eso va a ayudar mucho, nos han dado más motos, la idea es colocar todo ese equipamiento en la calle y bueno, tenemos que reconocer que si eso no alcanza, le vuelvo a decir, la idea nuestra es estar nosotros, andar con el personal nosotros, llegar hasta la última comisaría, digamos, en el barrio más distante y andar por todos lados, esa es la premisa, esa es la forma de trabajo que vamos a tomar con el comisario Gruque, porque también, aparte que es importante que la sociedad vea eso, creo que también va a ser importante que lo vea el personal a eso, el personal que no está trabajando en una oficina, que está trabajando en una comisaría cuidando detenidos, en condiciones no deseadas a veces laboralmente, hay que reconocerlas a eso, bueno, queremos trabajar en eso, queremos trabajar en todas esas cuestiones que hagan a que el personal que trabaje se sienta cómodo. ¿Cómo calificaría usted la situación que se está viviendo en la ciudad de Rosario? Yo entiendo que es preocupante, decir otra cosa creo que no es correcta, es preocupante, sin embargo yo deseo destacar la tarea del comisario Miranda, de cómo me ha atendido y también, pero por sobre todas las cosas, el haber concurrido a todos los lugares, a tribunales, al Poder Judicial, a la municipalidad y la verdad que el reconocimiento que ha tenido este hombre es digno de lo que yo, lo que deseo es, así como empecé a irme, irme bien. Eso es lo que deseo y hacer una buena gestión y al que suceda poder entregarle el cuadro de forma correcta.